Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche de muertos vivientes. Es hora de invocarlos para que estén con nosotros. ¡Oh! Esto se llama el Medium y los actores muertos, ¿Quién te busca? ¿Quién será? Aparece una señal, háblame, manifiestate, manifiestate. Él te está buscando, viene dentro de la tumba, es un tipo calvo, mi doña amargura. Yo soy Don Aurelio, yo soy Serafina, somos todos ancestros, los actores muertos. Fue en un día de invierno, recuerdo bien, en el año 1603, era el teatro más encantador, nuestro abrazo plibe comenzó. Yo soy, de muy gracia, mucho frío, todos conocían y los amigos, ayer en el palco principal, estaba el culpable y sus recuerdos. Yo soy la razón de que esté aquí, en cualquier situación, acuden a mí, cuando el plenecí, lo recibo aquí. Esto te hace a volar, cuéntame algo más. Eso es de Maquiavelia, por favor, toquen música, que no se oiga, si es que la sabéis, en cuanto a la que se escucha, mis oídos no lo soporto. Con todo eso, te tiemblo, tu mirada me aterra, y no sé por qué es mi temor, pues de ningún crimen me reconozco culpable, y sin embargo, tiemblo. Acuérdate de tus pecados, este monar. ¿Será el amor que te profeso? Por ese amor, te mato. ¿Matarme, porque te amo? ¡Oh, indigna muerte! ¡Calla, calla! Fue en el cuarto acto, encena dos, cuando este lunes ya más ardió. Todo por culpa de una espía, que no aceptó nuestra ovación. Fatal suceso, aconteció, todo el tiempo en un momento ardió. Muchos vimos los que nos salimos, un hablar de fuego nos trajo. De que son la razón de que esté aquí, en cualquier situación acuden a mí. Foco pa'l frenesí, lo recibo aquí, ecoplasma burla, fuéntame algo más. ¿Quién te está buscando? Viene de otra tumba, es un tipo calvo y doña amargura. En el cementerio, que dejé un libreto, que lleva por nombre, los actores muertos. ¡Oye! ¡Muchas gracias!